La policía y la Fiscalía 39 que están investigando el caso con las imágenes sobre todo de un domo que está en la Avenida Independencia unos metros antes de la entrada a una de las sedes de la Facultad de Psicología y también sobre calle La Rioja que hay un comercio que tiene una cámara que está apuntada justo hacia esta senda peatonal de la Avenida Independencia, la Rioja y que está monitoreada por un sistema de computación que graba constantemente esas imágenes. La policía tiene identificado, mejor dicho, están buscando identificar a un utilitario, podría ser, están casi seguros que es un Renault Kangoo gris oscuro o negro, que es el que anoche a las 23.10 aproximadamente atropelló y mató a un chico de 17 años que venía en una moto Honda Twister el chico de nombre, o de apodo Pachu, es vecino aquí de la zona de Balvanera se busca también determinar cuál de los dos pasó en rojo los semáforos funcionaban en ese momento el adolescente en moto venía por calle La Rioja y el otro vehículo que podría ser, tienen casi la certeza que se trata de un Renault Kangoo venía por la Avenida Independencia la Avenida Independencia es una avenida que tiene una onda verde prácticamente desde unas 15 cuadras atrás el tránsito pasa muy fuerte, pasa muy veloz por la Avenida Independencia imagínense para colmo anoche en un feriado, en un día de feriado y no se ven marcas de frenada, ni de la moto, ni tampoco de el auto que venía por Independencia lo cierto es que el desenlace a esta historia es fatal el joven de 17 años, Pachu, murió al ser embestido por este auto Renault Kangoo, que además no frenó para asistir a la víctima que escapó del lugar, te repito, las policías de la Comisaría Sexta y de la Fiscalía 39 están trabajando con cámaras de seguridad básicamente apoyados en un domo del registro de cámaras de la ciudad que está ubicado unos 20 metros más adelante donde se produjo ese y también hay sobre calle La Rioja una cámara de una verdulería un kiosco que graba constantemente mediante el sistema informático del comercio y eso ya lo tiene la unidad criminalística móvil que estuvo trabajando hasta las 3 de la mañana aproximadamente acá en el lugar con esas imágenes se busca dar con el automovilista que manejaba ese utilitario Renault Kangoo que cerca de las 23 días de anoche atropelló y mató a este chico aquí en Balvanera gracias 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 Gracias.